Hola profe Maybelín. Hola profe. Ok jóvenes, me pueden decir qué es lo que están haciendo. Ah no, pero es que estamos intentando compartir, pero yo no profe. No jóvenes, ustedes saben que está totalmente prohibido compartir pantallas y mucho menos en hora de clase. Así que me permiten que vamos a traer al director. Gracias.